Eh, 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 Celula Music, en la KM, You Need Yo no te jodé, cariño, tú te fuiste Por allá te fue mal y te arrepentiste Ahora quieres volver, después de lo que hiciste No me vas a perder, es que ya me perdiste Yo no te jodé, cariño, tú te fuiste Por allá te fue mal y te arrepentiste Ahora quieres volver, después de lo que hiciste No me vas a perder, es que ya me perdiste Yo que creí que tú podías cambiar Que lo de nosotros iba a funcionar Pero eso no salió bien, todo salió mal Y ahora tú quieres regresar, no se vale Pa' que preguntas lo que ya tú sabes Te fuiste y la perdiste toda conmigo Pa' pasaron tus carnavales Dale, ay, dale, dale Que el que se va sin que lo bote Reves hace que lo llame Yo no te jodé, cariño, tú te fuiste Por allá te fue mal y te arrepentiste Ahora quieres volver, después de lo que hiciste No me vas a perder, es que ya me perdiste Y ahora llora, llora, llora Si te quedaste sola, darte eso te dura Se te he perdido sola, se te he perdido sola Y llora, llora Cariño, tú te fuiste Por allá te fue mal y te arrepentiste Ahora quieres volver, después de lo que hiciste No me vas a perder, es que ya me perdiste No te jodé, cariño, tú te fuiste Por allá te fue mal y te arrepentiste Y ahora quieres volver, después de lo que hiciste No me vas a perder, es que ya me perdiste Y ahora llora, llora Si te quedaste sola, darte eso te dura Se te he perdido sola, se te he perdido sola LKM, Cálula Music, DJ Unile, Liva Flow Kirale, Miki, Bipo, Bipo, Kirale, Miki LKM, 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 LKM LKM, 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 L